Hola bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy tenemos otro unboxing de otra figura Marvel Legends En este caso estamos tratando de juntar las piezas de la figura de Atuma y le toca a la figura de la líder de las Dora Mirage, Okoye Pues aquí tenemos este empaque de cartón con una ilustración de Okoye en la parte lateral También abajo dice Marvel Legends, atrás dice la pieza que viene que es la cabeza de Atuma y pues la Dora Mirage Ahí tenemos la figura de Atuma y pues la verdad esta figura antes la vendían como una Build a Figure Pero me gusta mucho el hecho de que ya sea una figura para conseguir de manera normal De hecho actualmente está en muy buena oferta, está como en $200 pesos en Juguete y Bici Por si quieren armar un ejército de Dora Mirage, ella nada más como accesorio viene con una lanza y como con una lanza chica o un cuchillo La lanza pues es un plástico muy flexible, el cuchillo pues se ve muy chico, parece muy perdedizo Pero pues aquí tenemos a la Dora Mirage Okoye, la verdad se parece mucho a la actriz de Ana y Gurira Me gustan mucho los colores del traje, son muy vibrantes Y con esta nueva forma de cuerpo de Marvel Legends femeninos me encanta Ya tenemos una posición de ataque Y pues la verdad es muy posable, o sea no batallas mucho en ponerla de pie Y pues repito es una pieza infaltable para los que quieren conseguir a Wakandianos Y pues déjame en los comentarios que te parece, aquí tenemos la cabeza de Atuma Y pues nos vemos en el próximo video Deja un comentario, un like y suscríbete